Suscríbete a nuestro boletín dicen por ahí que si el río suena es porque piedras lleva, sin embargo en el caso de Michelle Renaud y Danilo Carrera todo aquello que se ha dicho sobre la existencia de un supuesto amorío entre los actores son aparentemente puros chismes. Por supuesto que no, hay romance, eso es parte del éxito de una telenovela, dijo en una entrevista en el programa El Gordo y la Flaca, Univisión, Renaud, quien trabajó con Carrera en la telenovela Hijas de la Luna. Yo ya he andado, supuestamente, con todos los protagónicos de una novela y eso es porque la gente lo cree de verdad, es publicidad y es parte de eso. Lo que por desgracia no fue chisme ni publicidad fue su separación del padre de su hijo, Josué Alvarado, con quien la actriz procreó a su hijito Marcelo. Estoy feliz contenta, cuando uno se atreve a tomar decisiones importantes en la vida y lo hace con una certeza, con amor, creo que todo, fluye, dijo, el papá de mi hijo es el amor de mi vida, mi hijo es lo máximo, lo planeamos, no funcionó el matrimonio no importa.